Bien, y lo prometimos, cada semana de acá que terminemos en diciembre, porque nos vamos a tomar un descanso aquí en el otro lado de la pandemia, vamos a tener estos informes que nos encantan, los de Trini Agus Solaro. Trini, buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Bien, siempre ella y la chica está detrás de cámara y la trajimos. La hacemos visible. Sí, sí, arrancamos con los informes a la calle, así que, bueno. Bueno, cuéntanos, ¿qué saliste a preguntar? ¿Cómo fue esto? Bueno, arrancamos el jueves anterior y en esta oportunidad le preguntamos a los rafaelinos y a las rafaelinas qué costumbres cambiaron durante la pandemia en su vida, desde que arrancó, desde marzo hasta ahora, si creían que algunas de esas costumbres o hábitos los iban a ir recuperando a lo largo del tiempo o creían que esto iba a ser así para siempre. Y bueno, hubo diversas opiniones. Pero lo vamos a compartir, ¿les parece? Dejé de visitar a algunos familiares porque no podía. También dejé de juntarme con amigos. Pero principal fue que soy organizador de eventos. Debido a esto, se tuvieron que cancelar un montón de fiestas, que se tuvieron que reprogramar. Y bueno, ahora veremos cómo se hace todo con protocolo, pero eso es como que respetó mucho la parte del trabajo también. ¿Y personalmente? Personalmente espero volverme a juntar con mis amigos pronto y sobre todo a la que se den las fiestas. O sea que crees que algo de todo eso lo vas a poder recuperar. Esperemos que sí, esperemos que sí. Y la costumbre de viajar, de salir, de moverse. ¿Cree que eso lo va a poder recuperar? ¿Que va a demorar? Esperemos que sí, esperemos que sí. Creo que si viene la vacuna ya no va a haber problemas, pero vamos a ver qué pasa. Y allí todo para mí, lo que es reuniones, costumbres, martes, juntados con amigos, con liches, todo. Es como toda una vida nueva. ¿Crees que vas a recuperar algo de todo eso? Sí, cuando vuelva a toda la normalidad, pensamos que sí. ¿Crees que esa normalidad tiene que ver con la vacuna un poco? No, yo no estoy a favor, pero cada una tiene su opinión. Perfecto. Es cuestión de cada una, creo. Bueno, principalmente la parte estudiantil en la universidad fue todo modalidad virtual, costó y creo que no llegamos a acostumbrarnos del todo. Y después en la parte laboral, también utilizar más que nada el internet como modalidad de trabajo, cambiar la forma, en la parte de la cuarentena más estricta, como no podía tener contacto, optaba por trabajar a distancia y a través de las redes sociales. ¿Crees que alguna de todas esas costumbres la vas a poder recuperar? ¿Crees que no? Yo supongo que sí, algunas ya las estoy recuperando. El hecho de poder realizar trabajos e ir a entregarlos y trabajos físicos, eso ya las pude recuperar, pero creo que voy a adquirir el hecho de trabajar a distancia con internet como herramienta. Creo que sobre todo en las juntadas con amigos. Yo a no ser de acá, hacía como tres meses que no volvía, que no los veía, y aún así cuando pude volver no era lo mismo. ¿Qué hábitos cambiaron en esas juntadas? Y el tema de compartir el jarro, ahora cada uno tiene su base y demás. ¿Crees que esas costumbres las vas a recuperar? ¿Crees que no? Sí, son cosas simples. Un simple hábito que tuvimos que cambiar por esta cuestión que nos agarró de sorpresa a todos. Cambió mucho en realidad respecto al trabajo. Nosotros nos dedicamos, somos transportistas, desde que empezó todo esto, el uso de máscaras, el alcohol arriba de la camioneta. Continuamente cada vez que dejamos una caja, el uso de alcohol en las manos. Nos ha tocado que sabemos que si la persona está aislada no dejamos el paquete. Bueno, y todos los cuidados necesarios. Respecto a lo familiar, a lo afectivo. Y respecto a lo familiar y lo afectivo, nosotros hace, desde que empezó la pandemia, nuestra familia no es de acá, es de un pueblo a 50 kilómetros y no vamos. O sea, no hicimos más reuniones familiares en la familia. ¿Crees que esas costumbres las vas a poder recuperar a lo largo del tiempo? ¿Crees que no? Creo que sí. Que va a necesitar su tiempo, pero que en algún momento se va a normalizar. Bueno, diversas opiniones, Trini, de lo más variadas, pero todos con mucho compromiso, digo, cumpliendo con los hábitos. Sí, yo lo que pude observar en la mayoría, bueno, es esta incertidumbre de cuándo vamos a volver a esta supuesta normalidad. Pero por ahí lo que pude hablar fuera de los videos, digo, bueno, ¿qué prácticas tenemos que revisar o qué prácticas tenemos que cambiar para volver, si vamos a volver a esta nueva normalidad, a la normalidad de antes? Me pasó algo muy particular, que cuando estaba yendo a hacer los móviles, estaba escuchando la canción Antes que el mundo se acabe, que es una canción que Residente sacó durante la cuarentena. Y dice, antes de volver afuera hay que regresar adentro. Y creo que también tiene que ver con eso, digo, revisar cómo nos comportamos como seres humanos, como seres sociales, como seres que vivimos en comunidad, revisar qué prácticas deberíamos cambiar y si es adecuado volver a antes o tal vez este es un nuevo comienzo. Y creo que la gente también, esa tranquilidad que se observa en las opiniones, tiene que ver con eso. Compensar de adentro a ver qué podemos hacer. ¡Qué buen mensaje, Eduardo! Sí, digo que en esto, en la continuidad de lo que hablamos anterior con el doctor Zanarini, esto de las oportunidades, de cómo, si uno quiere y le busca sentido a lo que pasa... Es que si no pasa algo abrupto, capaz que nunca nos damos permiso para hacer eso que dice... A ver, yo rescato del informe y también de todo lo que uno habla con la gente, rescato la cuestión afectiva, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta la pérdida o el distanciamiento de lo afectivo? ¿Cuánto nos viene costando? Como decía recién una de las personas encuestadas, la señora última, esto de no encontrarnos con los familiares que aún viviendo cerca no estamos viendo, de no encontrarnos, como decía el chico, con nuestros amigos, no abrazarnos. Porque aparte somos como que necesitamos eso del contacto, del abrazo. Viste que el argentino es de que te abrazo, que te beso, que necesito ese contacto. Bueno, ¿cuánto nos ha costado esto y cómo estamos necesitando retornar a eso? Que eso no nos va a cambiar, al contrario, creo que está bueno que tengamos esta como abstinencia por un tiempo para que el reencuentro sea más fuerte. Y por otro lado, el valor del aprendizaje, ¿no? De esto, como decían también, el lavarnos las manos, el alcohol. Siempre hemos pregonado desde la salud pública lo que importa. Mantener ciertos hábitos mínimos que parecen que porque son tan sencillos no son importantes. Y cuán importante es el lavarse las manos correctamente, el tratar de verificar qué cosas hacemos bien para no llevar gérmenes, para no contaminar, para no contagiar. No solo pensando en nosotros, pensando en ese otro. Exacto. Somos a veces muy egoístas, éramos egoístas y quizás eso es lo que tenemos que pensar para adentro. Esto de que uno piensa todo el tiempo, bueno, quiero recuperar mis viejos hábitos, pero también por qué no incorporar nuevos. Claro. Digo, porque esto es una realidad, es lo que nos sucede hoy y tal vez vamos a tener que manejarnos de ahora más de esta forma. Y algo que me gustaría decir como para cerrar es que esto también nos sirva, digo, para pensarnos como una sociedad más justa en un montón de cuestiones, más equitativa, pero también más integral, que es algo que vos siempre marcás a lo largo de este tiempo. Digo, pensar el concepto de salud en integral, bueno, también pensemos en una sociedad un poco más integral, que tenga en cuenta todos estos aspectos. La semana que viene hablamos ya acerca de las fiestas, ¿te parece? Preguntarle a ver qué vamos a hacer, qué pensamos hacer de todo eso, pero para la próxima semana todavía nos queda un bloque aquí en el otro lado de la pandemia. Recuerden, tenemos nuestro Instagram en el otro lado de la pandemia, manejado por Trinidad Busolaros. Ahí siempre nos dejan preguntas en nuestro buzón que hoy las hemos ido respondiendo con nuestros invitados, pero que están allí y las tenemos en cuenta. Hacemos una pausa, ya volvemos. ¡Gracias!